De bebé, Nina ya era una aventurera. Siendo la pequeña de tres hermanos, quería imitar a los mayores. Cuando tenía tres años, creía que podía trepar a un árbol, como hacían los otros niños. Se subió, pero cayó y se rompió el brazo. Sin embargo, la experiencia no fue tan mala para que no volviera a intentarlo. Pero eso no fue tan malo, que no hubiera hecho eso. Hoy, Nina Capres tiene 23 años y es una de las mejores escaladoras del mundo. Antes de abordar una nueva ruta, se prepara con esmero y estudia la técnica ideal. Cuando me aseguro, puedo relajar el brazo. Entonces, subo un paso más. Es más fácil tener un apoyo en la parte grande. Así se pueden cambiar los brazos. Hay que asegurarse de usar las piernas y equilibrar el peso antes de soltar el gancho. Nada supera la escalada exterior. Nina conquista montañas de todo el mundo, rutas que solo unas pocas consiguen. Lleva su cuerpo al límite y a veces incluso más allá. Es posible superar tus límites físicos. Cuando el cuerpo dice que pares, pero tu voluntad es muy fuerte, puedes seguir. Sientes que vences las leyes físicas. Su colega y entrenador parcial, Stefan Ringmann, es testigo de su fuerza de voluntad. Una vez hicimos una ruta muy difícil juntos, una pared pequeña y muy angulada. Solo paró cuando sus dedos sangraron. Cuando eso pasa y quedan en carne viva, no hay manera de seguir, ni siquiera con mucha voluntad. Siempre más lejos y más alto. Así, Nina fue la primera en completar una nueva ruta en Kirgizistán. En el futuro quiere desafiar todos los récords de altitud establecidos por mujeres. Su ambición no tiene límites.